de una mezcla de marimba y vallenato de colombia y guatemala y cafetero de corazón de fútbol americano representando su escuela y academia desde muy pequeño adoptado su apodo de Gaby el tanque Sandoval sin preámbulo con ustedes Gaby Eduardo Sandoval Quintero Sandoval Quintero Porte los aplausos por ahí dentro de este espacio para que pase por favor Viene del otro lado contrario Viene del otro lado contrario Por ahí dentro de este espacio Porque todos los dos quieren probar Lo que no saben es que Porte los aplausos No 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 ¡Gracias! ¡Fuertes los aplausos!